Música Hey, buenos días muñecas. El café que vieron que me estaba preparando su gatito es uno de los sobrecitos que me enviaron de la colaboración que hice. La verdad es que da mucha energía. La primera vez que lo tomé, cometí el error de bebérmelo en la tarde, a eso de las 4 de la tarde más o menos, y ya yo había hecho ejercicio ese día en la mañana. Entonces, como a la media hora, 40 minutos de haberme lo bebido, tenía así como una energía, porque el café dice que da energía en particular. Yo sé que todo lo da, pero esto te da como una energía. Entonces, tuve que comenzar a saltar un rato ahí y salte y salte y salte y sentía que tenía mucha energía para seguir haciéndolo, pero... Esto como que me ayudó a quemar un poquito de esa energía que me estaba dando. Entonces dije, se me ocurrió y pensé, ok, ya que hoy me toca hacer cardio y necesito estar ahí a punto, estar sin cansarme, pues entonces voy a aprovechar y me lo voy a tomar hoy de desayuno y estoy esperando que me haga un poquito más de efecto, porque hace como media hora más o menos que me lo tome, pero ya casi voy a empezar a hacer los ejercicios. Ay, se me apagó la televisión. Ayer no grabé, porque prácticamente no hice nada, me la pasé aquí sentada en parte, planificando algunas cosas del proyecto ese que tengo, que ya algunas de ustedes se los dije en vivo en Instagram de qué se trata, pero todavía no lo quiero decir a todas, porque no está concretado. Y la otra parte del día me la pasé viendo, la tercera temporada de Élite, que no lo van a creer, pero ayer yo empecé a ver el último capítulo de la segunda temporada y me vi toda la temporada completa, la tercera. Anoche terminé de verla. Entonces en eso como que me pasé la gran parte del día en realidad. Y como el fin de semana como que tragué demasiado, no demasiado, sino cosas como que quizás me dan unos gorditos, entonces hoy voy a aprovechar para hacer cardio. Aunque ya he pensado que el primer día de la semana siempre voy a hacer cardio, porque como vengo del fin de semana, no tengo dos días sin hacer ejercicio. Hoy en realidad quiero hacer cardio y estiramiento, porque aparte de fortalecerme, a mí me gustaría hacerme flexión. Ok, mi hijitas, miren, hoy intenté, bueno primero, me dio un rico baño, porque aquí hay calor así y que falta mi energía para esta cabeza. Que ya tenía que lavármela, porque casualmente cada vez que yo digo que me voy a lavar el cabello, el agua se va. Y queda solamente la del tinaco, que como ya les he dicho, no se puede gastar mucho porque hay que prevenir. Y además en la llave de arriba, que es con la que me gusta por supuesto bañarme mi cabeza, no hay suficiente fuerza para que llegue hasta arriba el agua. Entonces les decía que hoy intenté una nueva manera, bueno no tan diferente, simplemente de adotarme esta, la crema. No es una crema para aumentar y todo eso, según dice ahí. Entonces yo siento como que me hace que el cabello me pese demasiado y no deja un poquito más de volumen. Así que se me ocurrió que quizás como yo no necesito tanto esta crema y que por otro lado, esta crema yo encuentro que para mi tipo de cabello es muy pesada. Entonces intenté hoy nada más utilizando el gel para ver qué tal, para ver si entonces el cabello, el cabello, esto no todo, el cabello sigue con un poquito más de volumen. Les informo que ahora mismo están dando un boletín actualizando acerca del virus aquí en el país. Como no les hablé ayer, había 901 casos confirmados y hoy subieron 100 casos más de un día para otro. La tendencia está horrible porque si en un día subió 100 casos y sigue exponencialmente subiendo de esa manera, no fuñimos. En primer lugar, por supuesto, la desgracia de que alguien la tenga y que pueda morir, ser la prioridad, eso es lo peor. Y segundo, el sistema de salud en este país no es muy bueno. Si en países como España desarrollados o Italia, el sistema de salud ha colapsado, imagínense que nos espera un país como el nuestro. El café que me bebí todavía me tiene lleno en mi casa. Y decidí que el estiramiento lo voy a hacer mejor de tarde cada día, voy a hacerlo todos los días. Encontré con la muchacha que ahora estoy haciendo los ejercicios, que ella también tiene un video para estirarse de unos 20 minutos, voy a utilizar ese porque de verdad quiero ser más flexible, me doy cuenta que soy cero flexible. Entonces, cuando termino de hacer ejercicio, lo intenté ahora mismo, el estiramiento, pero ya cuando no termino de hacer ejercicio, queda como muy agotado, los músculos temblándote, entonces no es muy efectivo, no me resultó mucho hacer el estiramiento. Así que decidí que lo voy a hacer ya de tarde cada día y de la mañana con los ejercicios y así es mucho más fácil. Creo que el partido lo voy a comer para la hora de la comida porque la verdad es que siento que estoy llena hasta aquí. Por cierto, miren cómo ya va el cabello, miren, acá se ve liso y acá se está rizando un poquito más, lo cual está chulísimo. Vamos a ver ahorita cuando se seque, yo primero me lo voy a dejar secar al aire porque acá está haciendo mucho calor y la verdad es que cuando hace mucho calor el cabello se me seca más rápido. Ok, muñecas, miren, así me quedó el cabello. Observaciones. Y gel ese, no sé si es porque está solo, pero me dejó como residuo blanco, no sé si lo alcanzan a poder ver por acá. Segundo, parece que sí al final me hace falta la crema de peinar porque ya por sí mi cabello todavía no coge tanta forma, ya está en transición, entonces imagínense ahora con esto como que cogió menos forma, miren. O sea, yo estoy muy orgullosa, ustedes saben de que de este risito de acá, déjenme ver si lo encuentro. Ese es mi orgullo ahora mismo, miren. Ese coge siempre forma con cualquier producto. Ahí sí que está bien rizadito todavía el cabello. Pero aquí adelante, miren, me quedó casi lacio y en algunas partes de aquí atrás también. Voy a tener que buscar la manera de utilizar la crema esta de peinar, agregándole agua, como hacía al principio, utilizando la mitad y entonces la otra mitad con agua. Miren, quería ponerme a ver el capítulo nuevo de esta serie que estoy mirando ahora, que se llama Iré a donde tú estás cuando el clima... No me acuerdo bien ahora, pero lo que me importa es que está mi actriz favorita, que es Park Mignon, mi actriz coreana favorita. Entonces, este drama ahora mismo está al aire, se los recomiendo. Es un poquito como suave, lento, hay poquita comedia, pero es interesante, a mi gusto. Si les gusta este tipo de dramas, que no sean tan alborotados, y sobre todo que sean coreanos, véanla. Y apoyen a mi actriz favorita, coreana Park Mignon. Bueno, como todavía no está, falta un día. Eso es en Viki, entonces voy a buscar una película en Netflix. Voy a ver esta, que he visto varios comentarios de diferentes personas que te hace llorar como una loca. Entonces, ahorita les cuento si yo lloré como una loca. Miren, Arrayo, tomando el sol, tuve que enfocarlo a través de este cristal, porque miren, si lo pongo aquí, directamente, casi no se ve. De tanto que este sol está allá, se aburrió. ¿Te aburriste, mi amor? ¿Ya te dio calor? Sí, ya le dio calor. Pobrecito, ya te dio calor, niño, ¿eh? Está muy caliente allá afuera. La temperatura dice aquí que ahora mismo está en 31, pero de verdad, les juro, se siente como si estuviera a 34 grados, porque estoy sudando como una loca. ¿Se apagó? ¡Suscríbete al canal! Hey, muy buenos días, muñecas. Ya me di un baño después de hacer los ejercicios y aquí estoy yo inventando para tomar una fotografía que vi en Tumblr. Hace un buen tiempo, en realidad, hace meses que la tengo ahí en mi celular salvada y no me había puesto a hacerla. Les quería actualizar, la película de ayer, la que vi, sí lloré en dos o tres ocasiones. Es triste, es conmovedor a la película, pero la verdad es que yo he visto películas más triste que esa, que me han hecho llorar, por lo menos a mí más. Por ejemplo, My Sister's Keeper, que es una película de una niña que tiene cáncer y su hermanita es la que le está donando a cada rato médula espinal. Esa película, desde la mitad hasta el final, de verdad, completa, fue llorando que me la pasé. Y con esta, lloré como en tres ocasiones, en realidad, me conmovió, pero como que no me estrujo tanto el corazón. Pero, si a ti no te gustan las películas tristes, evita esa. El boletín de hoy me lo perdí porque me estaba bañando mientras, en el momento que lo estaban dando, pero creo que subieron casi 200 casos más, 170 y algo, si no escuché mal desde el baño, no sé. En fin, déjenme ponerme a inventar la fotografía y vayan a verla a mi Instagram. Yo no sé, voy a seguir hablando con todo el pajarraco ahí, vamos a hacer la competencia del y yo. Vayan a verla porque hoy mismo, que me la voy a tomar, es que tengo planeado hoy mismo también postearla para que la tengan. Ya lo saben. Entonces, miren, así quedó editada la fotografía que me tomé hace un rato. Miren, este es el antes, sin ninguna edición, y este es el después. Estos son unos arreglos que yo misma me inventé, que hace un tiempo estaba buscando, lo había usado ya en Instagram, pero dejé de utilizarlo y decidí que voy a utilizarlo de nuevo. Pero sí es como un preset que yo tengo aquí guardado, aquí en preestablecido. Este es el programa de Lightroom en el celular. Tal vez algún día se los comparta, si les agrada. ¡Muy buenos días, muñecas! Como pueden ver, ya hoy es otro día, amaneció, me toca la cocina. Estoy pregando acá un poquito de loja para luego entonces... ¿Eh? Estoy hablando de la cámara, ¿eh? Es decir, para entonces luego ponerme a hacer la comida, que hoy le toca. ¡Gracias! 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 Y listo, ya miren Puse la carne Hoy voy a hacer carne de pollo Con ensalada de codito Ensalada fría No estoy segura como que lo van a acompañar aquí Pero por lo menos de mi parte Eso es lo que yo voy a cocinar esa parte Eso si es guineito verde O arroz Que al final van a ser aquí Para mami y papi Lo menos papi es muy dominical Y necesita comer arroz Y mientras eso se cocina Estoy en la computadora trabajando en algo Relacionado con el negocio que quiero hacer Estoy haciendo algunas averiguaciones Miren, de verdad No les digo de qué se trata No para tenerlos en suspenso Ni nada porque odio cuando algunas dicen Aquí en YouTube o en Instagram O que sea, influencers Que dicen Ay, tengo un proyecto muy importante Pero no les puedo decir nada Pero en ocasiones Eso lo hacen simplemente para crear expectativas Pero en realidad Yo les digo esto en primer lugar Porque estoy emocionada Y quiero compartirlo Poco puedo compartir con ustedes Y en segundo lugar No les comparto nada No porque alguien me diga Que no puedo hacerlo Porque es un proyecto mío No hay nadie más involucrado Lo que sucede es que Ahí está involucrado Nombre y todas esas cosas Antes de compartirlo Quiero concretizar primero Algunas cosas Como por ejemplo Registrar el nombre Y todo eso Para que no me lo vayan a tomar Porque yo sé que ustedes muñecas Las que me siguen Son buenas personas Pero uno nunca sabe El internet es libre Cualquiera puede entrar Y ver mi video Y se lo digo Puede ser una persona malintensurada Que venga Y antes de que yo registre el nombre Y todo eso Entonces puedo tomarlo En este mundo existe de todos Ustedes saben Prefiero cuidarme Pero les prometo Que una vez Esté registrado Por lo menos el nombre Si les voy a compartir Por aquí de que se trata Porque definitivamente Pienso hacer vlogs De todas esas cosas Porque quiero registrar Eso Cambio Quiero registrarlo Para que en el futuro Cuando yo quiera verlo Pueda tenerlo disponible Aquí en YouTube A través de los vlogs Pero si quiero ir registrando El desarrollo De todas esas cosas Así que ustedes me van a acompañar En esta idea Que se me ha ocurrido loca A ver si Estoy segura Que se me va a dar Espero contar con su apoyo Aunque todavía no saben De qué es Pero espero contar con su apoyo Oigan miñecas Ya es de tarde Qué calor ha hecho aquí En realidad tiene varios días Que el calor está acá Insoportable Ahora estoy encendiendo La televisión Porque voy a buscar Una serie Que me interesó De Netflix Estaba viendo ahí en la computadora Este sí Antes de que me interrumpiera Ese motor Estaba ahí viendo en Netflix En la computadora Y me interesó una serie Que se llama Chicas perdidas Que ya hace unos días Está acá en Netflix Entonces Así aprovecho Perdón Estoy como cuajada Santos cielos Bueno Así aprovecho Como les decía Y aunque ya el sol se fue Y como que el calor Bajó un poquito Son como las 3 de la tarde Bendita vaina esta Son como las 3 de la tarde Casi me da risco Mientras se va más el calor Voy a aprovechar Para tirarme ahí al piso A ver un poquito de televisión Cuando esto le dé la gana De entrar Miren Porque es Qué dura para entrar Esta cosa Miren Allá Va a entrar Luego les cuento Por cierto Yo quería grabarles Un video Diciéndoles De mis series favoritas Y películas De Netflix Que vi en marzo Pero hice una encuesta Y vi que muchas me estaban diciendo Como que no tienen Netflix Entonces como que La mayoría creo que Medio que no tienen Netflix Entonces dije Como que Mejor no Y se las voy a decir por aquí Mejor creo que hoy o mañana Más tarde hoy quizás Y si no se los digo hoy Mañana Y así ya lo tienen incluido En este vlog Bueno ya Llenme a buscar La serie Para entonces Poner a verla Ponerme a verla Y así les cuento Si me va pareciendo bien Si es una porquería Si no quiero que la vean Ya les tiré ¡Suscríbete al canal!